Háblame de ti Cuéntame cómo te ha ido Sabes tú muy bien que yo estoy convencido De que tú no puedes aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda que es verdad Que la costumbre Es más fuerte que el amor Sé que tú no puedes aunque me guste Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Siempre volverás Pero te extraño No cabe duda que es verdad Que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda que es verdad Que la costumbre Es más fuerte que el amor 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 Es más fuerte que el amor